Los sueños, esos sueños que tenemos, que en ocasiones no los entendemos, son señales y mensajes para tomar excelentes decisiones. Hoy tengo para ti una receta buenísima para aclarar tus dudas por medio de los sueños. Y en las preguntas, una de nuestras amigas está muy inquieta porque se le han bajado mucho las ventas, el negocio, no le pagan. Ahorita te digo qué podemos hacer. Y por supuesto, el mensaje de tu ángel. Esto y mucho más en un momento. ¿Cuántas veces nos equivocamos, nos caemos? Hay errores y demás. Y nos inquietamos y nos agobiamos. ¿Y cómo le voy a hacer? Es que no sé cómo hacerle. Sí sabes, la respuesta siempre está en tu interior. Tu fuerza, tu poderío, tu seguridad, tu resiliencia, tu poder interior, tu conexión con el Ser Supremo que te dice, sí puedes. Si hacemos a un lado las excusas, las culpabilidades a terceras personas, tomamos conciencia del aquí y del ahora y nos damos cuenta que lo que estamos viviendo es simplemente un crecimiento para mi conocimiento. La gente señala, la gente critica, la gente envidia. ¡Qué maravilla! ¡Nos están admirando! Lo tengo clarísimo. La crítica, el señalamiento y la envidia es admiración pura. Las caídas, errores y equivocaciones son los mejores maestros. Y mi frase dice así. Los retos del camino me podan y florezco con más fuerza. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ser parte de esta maravillosa comunidad de luz, de paz, de amor, de alegría, de felicidad. Toda la familia Móvic y yo les decimos gracias porque cada vez son más y más y más los que están con nosotros y nos llena de muchísima alegría. Si tú tienes una pregunta, puedes hacerla a díselo.arroba.misadamohamed.com También te invitamos a nuestra página misadamohamed.com que está llena de información para ti y cada vez sorpresas y sorpresas y sorpresas. Síguenos en nuestras redes sociales misadamohamed verificadas, incluyendo TikTok. Gracias por hacer las réplicas de mis frases. Me da muchísima alegría. Y aquí en nuestro canal, suscríbete, ponle dedito para arriba y campanita para que no te pierdas nada. Y por supuesto el me gusta, ¿eh? Me da mucha risa. El otro día lo platicaba yo con Chacho y con aquí, con la familia Móvic. Todavía hay tres personas que quién sabe quién sean. ¿No es así, Chachito? Que todavía ni empieza el programa y ya pusieron dedo para abajo. Se me hace que eres esos típicos nada más por pensar que se desmayan y en lugar de volver en sí vuelven en no. Que culpan a los demás de lo que les pasa. Que siempre hay excusas para no ser exitosos. Pues ¿sabes qué? Nosotros somos gente exitosa, luminosa y amorosa. Pero a ti, que siempre estás con nosotros, que nos pones dedito para arriba, gracias. Y a los que nos ponen dedito para abajo, te bendigo y te libero con amor. Te deseo todo lo mejor. Gracias por ver nuestro canal. Pura admiración. ¿O no? ¿Sí, verdad? Ok, perfecto. Lentes, ¿verdad? ¿Deberíamos de vender lentes? ¿No? Estaría bueno, ¿verdad? Bien. Vamos con las preguntas. Me dice Sandrita que es sagitario. Ay, hola. Toca ya. Ascendente en escorpión, luna en cáncer. Agua, agua. Ok. ¿Tu personalidad es sagitario? Bueno. Fuerte, echada pa'lante, simpática, divertida. En ocasiones se te suelta la lengua, te enfadas, te ofuscas, te alteras, se te olvida lo que hayas dicho, a los demás no se les olvida. Y entonces hay que arreglar las cosas. Pero siempre empoderada, luchona y echada pa'lante. Ascendente en escorpión, no se te olvida absolutamente nada. Hay cosas guardadas en tu yo que hay que sanar, que hay que liberar, que hay que aceptar y hay que quitar. Luna en cáncer. Tierna, romántica, sensible, amorosa, vulnerable. Entonces, cuando la luna que tú tienes en cáncer pasa en las fases lunares, luna nueva, creciente, llena y menguante, puede haber un cambio en tus emociones. Así que vamos a enfocarnos en lo que queremos, mi querida Sandrita, no en lo que no queremos. La pregunta de Sandrita dice así. Gracias, querida, querida avisada. Gracias, mi amor. Hemos tenido problemas con nuestro negocio. Desde el año pasado se ha visto disminuido el trabajo y los clientes. Tenemos problemas de efectivo, nos están llegando trabajos, sin embargo, los clientes no están pagando, ya tuvimos que pedir prestado y estoy angustiada, no puedo rendirme, ¿qué más debo de hacer? Por favor, ayúdame. No, 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 no. ¿Se vale hacer un alto en el camino, querida? Claro que sí. Hay que hacer altos en el camino, ver diferentes escenarios, ver diferentes circunstancias, porque yo creo que todo nos ha pasado, ¿no? Esto que te está pasando a ti, todos estamos en ventas de alguna manera u otra, estamos en ventas, estamos en los negocios sin compras, sin ventas, sin negociaciones, pues no fluyen y se bajan unos, se van otros. ¿Qué podemos hacer? Primer punto, eres muy sagitaria, eres escorpiona, en ascendente. Intuición, percepción, sueños premonitorios, sientes y sabes exactamente cómo están las cosas. Primer punto, conexión contigo misma, visualizando, decretando y afirmando que tu negocio está a reventar ya borbolletes, que todos los clientes te pagan en tiempo y forma. Si tienes un negocio, no sé si es al público o no sea al público, hay muchísimas recetas aquí en el canal así, pero te puedo dar varias. Primero, voy a hacer mis visualizaciones, decretos y afirmaciones en tiempo presente de lo que quiero. Abundancia, triunfo, éxito y prosperidad, diciendo la cantidad que necesito mensualmente para mi negocio y para la manutención de mi familia y mi persona. Voy a tomar en una hojita, voy a escribir el nombre de las personas que me deben dinero, nombre completo de cada persona. Lo digo, lo escribo, lo que me deben, le digo que muchas gracias por pagarme y enciendo una vela morada para que les llegue el mensaje vía lo que tú estás repitiendo su nombre por 11 veces. Vas a repetir el nombre de las personas 11 veces, en 11 ocasiones, así, lo repites, lo repites, lo repites, diciendo que ya te están pagando y te pagaron y prendes tu velita morada. Para tu negocio hay demasiadas recetas aquí en el canal, te puedo dar dos, tres así rapiditas, una de ellas es poner afuera de tu negocio sábila para que la sábila aleje la negatividad. Adentro de tu negocio poner julietas, cunas de Moisés y guacos. Mal llamada también lengua de suegra. Pues ni modo, dicen, yo no soy. También es muy importante hacer, fíjate, ¿sabes qué receta es muy buena para las ventas y para que se incremente tu economía? Vas a poner en un papel, vas a escribir un signo así de pesos grande, grande, grande y vas a conseguir diamantina dorada. Entonces, escribes el signo de pesos así gigante y luego le pones pegamento blanco al signo, ¿ok? Y luego le vas a poner diamantina. Así. Dejas que se seque, quitas la diamantina frotas tus dos manitas con mucho amor y con mucha energía y vas a decir, en mi negocio todo fluye en armonía perfecta. Los ingresos que tenemos diarios, semanales y mensuales son y dices, ¿cuándo? Todo fluye en armonía perfecta. Vas a escribir, ya que está seco tu signo de pesos con la diamantina dorada espectacular, vas a escribir así aquí arribita en una esquinita, en un ladito, por todos lados, en tiempo presente, ¿qué es lo que tú deseas? Yo tengo dinero perfecto y en armonía recibiendo, la, la, la. Tú suéltale, yo te puedo decir muchas cosas, pero aquí es lo que salga de aquí adentro de la intuición. Ya que esté hermosísimo, lo enmarcas o lo enmicas o lo que tú quieras, yo lo enmarcaría para que no me lo ande toqueteando otra gente y esté viendo lo que yo quiero y lo voy a tener bien cerquita a la vista, a lo mejor para mí, no que la gente lo vea, pero para mí, así viéndolo para acá y entonces cada que volteo y lo veo y veo el signo de pesos y veo la diamantina dorada y digo, ay, yo soy abundancia, triunfo, éxito, prosperidad, pues, ¿por qué creen que aquí es dorado todo, óigame, dorado y morado, abundancia, triunfo, prosperidad, paz, armonía y serenidad? Haz todo eso, mi amor y también avísanos después cómo te está yendo porque es bueno saber, ya lo sabes, díselo, arroba, misadamojame.com los sueños, esos sueños que dices, me acuerdo que soñé pero se me olvidó, los sueños son los mensajes del inconsciente, son señales, son palabras, son imágenes que nos aclaran muchas de nuestras inquietudes o dudas que tenemos pero no le hacemos caso, los sueños son muy importantes y tú puedes aclarar tus dudas por medio de los sueños, es súper simple y es maravilloso. para esta receta vas a necesitar tener tu libretita de los sueños, una libretita de tus sueños, vamos a usar una vela morada y una vela blanca, nuestro incienso, un vasito con agua y cerillo, bolígrafo y nuestra hojita blanca. vamos a escribir nuestras dudas, las dudas que tenemos, escríbelas, sea una, dos, tres, cuatro, las que sean, escribes cada una de tus dudas, tranquilo, relajado, sereno, enciende un incienso que te dé paz, relajación, serenidad, tranquilidad, porque necesitamos estar conectados con la frecuencia. Nosotros muchas veces con la prisa cotidiana hemos olvidado conectarnos con nosotros mismos y recibir las señales maravillosas que el universo tiene para todos nosotros. Está lleno de señales por doquier y los sueños, los sueños son interesantísimos. aprendemos a aclarar nuestras dudas por medio de los sueños. Ya que encendimos nuestra vela morada, nuestra vela blanca y tenemos todo listo, empezamos a escribir nuestras dudas. ¿qué duda tengo? ¿Ese trabajo que tengo es el adecuado? No hagas preguntas mezcladas, o sea, ambivalentes, o sí o no. La relación sentimental que tengo actualmente, ¿debo de quedarme en ella? ¿cómo le hago para solucionar mi forma de sentir y de pensar? ¿qué camino debo de seguir para hacer cambios en mi vida personal? ¿cómo le hago para hacer cambios en mi vida económica? ¿cómo logro solucionar mis diferencias de comunicación en mi trabajo? Lo que tú quieras. Tú sabrás cuáles son tus dudas. Yo empecé a decir tres, cuatro, cinco. Después de escribirlas, las voy a repetir en voz alta, mi vasito con agua muy cerquita de mí, mis velitas, y las voy a repetir en voz alta, cada una de ellas once veces. repito la primera once veces, la segunda once veces, a lo mejor nada más tienes una duda o dos o tres. Al terminar voy a doblar mi hojita con mucho amor, con mucho cariño y la voy a poner mis dudas y mis inquietudes y cómo le hago entre abajo del, no abajo del colchón, sino abajo de donde yo duermo, levanto el colchón y lo pongo adentro de la almohada o al lado de tu cama guardadito en tu buró, lo más cercano a ti. Es bien importante que esté muy cerca de ti. vas a hacer esto por once noches consecutivas. Once noches vas a volver a repetir tus dudas, las vuelves a guardar abajo de tu almohada, colchón y el vasito con agua lo tengo al lado de mi cama. Estoy utilizando los elementos de la naturaleza que yo requiero para que lo que deseo se me dé, que quiero. Cuando pasen los once días, dejo eso guardadito abajo de mi colchón, todas las mañanas con mi bolígrafo y con mi diario de los sueños voy a escribir lo que sea, lo que venga, lo que me llegue, que un caballo, caballo, que un carro, un carro, un niño, un niño, una montaña, iba yo corriendo y de repente me encontré a mi maestra del kinder, X, lo que sea y le pones fecha, primer día, segundo día, no investigues mucho, cuando sea el día 12, 13, 14, vuelve a prender velas, incienso, a gusto y te pones a ver para que armes el rompecabezas de la señal, del mensaje que te van a dar tus sueños, el vasito con agua, lo único que hacemos es todas las mañanas, cambiamos el agua, ponemos un agua limpia para que se purifiquen los ambientes y vas a ver cómo vas a aclarar de manera maravillosa tus dudas por medio de los ojos. Los angelitos de la guarda que tienen para todos nosotros, qué palabra, qué señal, qué mensaje, son tan maravillosos. Yo los siento, como que los percibo, como que sus aromas se manifiestan de mil formas en una flor, en una pluma, en una palabra, señal o mensaje, en una canción. Este segmento, esta sección me gusta muchísimo porque a muchos de ustedes les han aclarado muchas de sus dudas o inquietudes, y a nosotros también, porque todos aquí en la familia Movic y yo hacemos muchas veces preguntas o solamente señales. y vamos con señal, mensaje y palabra de tu ángel. La palabra habla de cambios y crecimiento. Atiende tus necesidades espirituales, mantente alerta y adopta tus planes a las circunstancias. Crecimiento interior, crecimiento espiritual, adapta tus planes a las circunstancias. La adaptación es una palabra perfecta, crecimiento perfecto. Ahí tenemos dos palabritas y un buen mensaje. yo soy el ángel que baja cuando necesitas salir de la negatividad. Decídete a vivir con luz y todo va a cambiar. Las respuestas están en tu interior. Yo estoy contigo y te estoy dando la fuerza y la protección que necesitas y te curo con impulso y energía. Impulso y energía. Es momento de hacer cambios, de tener impulso, energía, quitar la negatividad, salirnos de círculos de confort, adaptarnos a las circunstancias de la vida, abrirnos a todo lo nuevo que el camino nos está presentando. Es tiempo de cambios y los cambios en ocasiones duelen pero son importantes y la palabra dice gratitud. La gratitud vamos a agradecer absolutamente lo que estamos viviendo, confiando en que puedo lograrlo, teniendo el impulso y la energía necesaria, alejando la gente negativa o la negatividad que yo pueda tener en mí y creciendo, confiando en el crecimiento interior que tengo para dar ese paso que he estado postergando por lo que haya sido, porque hoy es mi día para hacer mi sueño realidad. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a todos ustedes por estar tan cerca de nosotros desde tanto, tanto tiempo, tantos años, muchas gracias. ¡Familia Móvil! Ándale mi Kino, muchas gracias a todos, mucha luz, mucha energía y ámate mucho. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver conmigo. muchas gracias por acompañarnos, suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.